De repente se antoja un buen caldito, y el de pollo que hago yo Isa, más. Bueno, para lograr un buen caldo con todos sus nutrientes, es muy importante utilizar una carne y verduras de calidad. Para esto, aquí tengo esta pechuga de pollo sin su piel, así lograremos un caldo sin tanta grasa. Pero para el saborcito, vamos a usar esta pechuga con todo y su hueso. También les vendría bien estos dos bates o piernas con todo y su piel. Ya limpio, lo ponemos en una olla, cubriéndolo con suficiente agua. Lo dejamos que se cocine a fuego alto. Una vez que suelte sus impurezas en forma de espuma, la retiramos. Ya que empiece a hervir, le agregamos una cabeza de ajo pequeña, una mitad de cebolla blanca, sal y unas hojas de laurel. Mientras el pollo sigue su cocción a fuego medio, vamos preparando las verduras que le vamos a agregar al caldo. Empezamos con las zanahorias, quitándole su cáscara. Voy a utilizar solo dos zanahorias, cortándolas en trozos medianos. Unas dos varitas de apio que estén de buen tamaño, las cuales también cortaré en trozos medianos. Unas papas cambray con todo y su piel, pero bien lavadas. También las cortaré en trozos medianos. Unos cejotes tiernos que también cortaré solo por la mitad. Unas dos calabacitas tiernas a las cuales descortaré sus extremos y cortaré en láminas para eliminar un poco de las semillas. Luego le damos otro corte por la mitad. Para darle más sabor al caldo, le agregaremos un tomate bola cortado en trozos. Y para aromatizar nuestro caldo, ¿qué tal estas hojas de cilantro? Que también les damos unos pequeños cortes. Pero estas se las agregamos al final de la cocción. Entonces, Emma, las verduras ya se las voy echando una vez, ¿o qué? No, Isa, hay que esperar a que la carne vaya a media cocción. Y a partir de ahí empezamos a agregar las verduras, cuidando siempre sus tiempos de cocción. Podemos empezar agregando las zanahorias que son más duritas. Luego las papas, los apios, los cejotes, el tomate, las calabacitas y por último el cilantro. Mira qué color va tomando el caldo con las verduras, así como el aroma. Huele súper delicioso. Bueno, Isa, ya está listo el caldo de pollo con sus verduras. Pero, ¿qué te parece si aprovechamos este caldo para prepararnos un rico arroz amarillo súper fácil y rápido? Mira, aquí tengo este arroz ya lavado. Es una taza de arroz. Voy a utilizar solo dos tazas del caldo de pollo. Lo seguimos calentando a fuego bajo en un sartén. Como el caldo ya está bien sazonado con el sabor del pollo y las verduras, ahora solo agregamos, si gustan, un poco de ajo en polvo deshidratado y una cucharadita de cúrcuma en polvo. Enseguida agregamos el arroz sin freír. Ahí lo dejamos. Hasta que empiece a resecar tantito, lo tapamos. Para lograr así que su propia humedad haga que abra el grano y nos quede especial. Ahora ya se evaporó gran parte del caldo. Es momento de tapar para dejar que termine su cocción a fuego bajo. Aquí no le agregamos las verduras, ya que solo lo queremos para acompañar nuestro delicioso caldo de pollo. Ya listo nuestro arroz. ¿Qué te parece si los vamos preparando, Isa? Ok, pero como la pechuga la pusiste entera, voy a cortarla en trocitos. Entonces, así está mejor para comer. Ya nuestro plato la servimos suficiente el caldito con unas cuantas verduras. Aparte, te pondré el arroz amarillo, bien discreto, por cierto. Y listo. Más sencillo no creo que se pueda, para probarlo. Bueno, ma, pues yo voy a ir probando un poquito del caldo. Y yo el arroz, Isa. Pues aquí yo diría que el caldo ahora sí quedó bien bueno, bien concentrado del sabor y pues también se nota el pollito. Entonces, eso se agradece. Ahora sí te lo hiciste porque sí, o sea, se disfruta mucho. Aún ya está haciendo un calorón. Pero bueno, dime, ¿qué te pareció el arroz a ti? La verdad quedó muy suave, Isa. Y bien concentrado el sabor que quedó en el caldo, de la carne y sus verduras. Quedó bien concentrado gracias a que no freímos el arroz. Entonces, ahí les dejamos esa gran dupla de caldo y arroz que nunca va a fallar. Esperemos les haya gustado y nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias!